Es importante que en un protocolo se incorpore un concepto que es la discriminación múltiple, que es, bueno, un poco lo hablamos ya. Tiene lugar, ha sido desarrollado por la doctrina, por Timo McConaughey y Pink Kimberley Crenshaw, lo he pronunciado fatal, que hace referencia a personas en las que confluyen varias causas de discriminación. La discriminación múltiple debería estar incluida dentro de los protocolos como concepto para dar indicadores de los posibles sectores que pudieran llegar a generar alguna clase de mayor riesgo, indicadores de mayor riesgo. El caso que había comentado vuestro compañero aquí sobre el tema, sobre empresas donde hay un porcentaje importante de discapacidad mental, ¿verdad? De discapacitados mentales. Por ejemplo, si hay un protocolo aquí, esto, quizá no poniéndolo como concepto de discriminación, pero sí debería estar incluido o debería estar, bueno, supongo que ya estará, dentro de la mente de quien desarrolla el protocolo y quien lo lleva a aplicar. No todas las personas estamos en la misma situación ni en el mismo punto de partida y, por lo tanto, la ley tiene que prever esta situación y tener en cuenta que cuando en nosotros concurren varias causas de discriminación, podemos llegar a reducir bastante el punto de partida en el que nos encontramos. Y tiene un efecto superior a la suma de los efectos, dando lugar, y esto lo ha desarrollado la doctrina y hay informes al respecto, que dicen que cuando en una persona concurre, sobre todo mujeres, claro, discriminación múltiple, varias causas de discriminación, hay un mayor riesgo de acoso y de acoso sexual, particularmente, y puede llegar a provocar riesgo de exclusión social. Gracias.